Bueno, vamos a empezar con el acto inaugural. Bueno, vamos a empezar con el acto inaugural. Este es nuestro congreso y es el primero gestionado por la nueva Junta Directiva de la Sociedad. Junto al Comité Científico, el Comité Organizador y las secciones de la sociedad, hemos preparado con gran ilusión y esfuerzo un programa científico que esperemos que sea de vuestro agrado. En el contenido del mismo se han tratado los aspectos más relevantes de la cardiología de hoy en día. Para asegurar un elevado nivel científico, hemos reunido a referentes nacionales y a excelentes profesionales de nuestra comunidad y estoy seguro que todo ello nos ayudará a seguir aplicando una cardiología de calidad a nuestros pacientes. El momento económico actual está dificultando la organización de este congreso. Por ello hemos intentado ser lo más eficientes posibles a fin de garantizar la continuidad del mismo y que siga siendo un foro de encuentro entre cardiólogos y residentes de nuestra comunidad. Por este motivo creo que es muy importante remarcar la importancia de la asistencia al congreso y la participación. También me satisface observar el elevado interés investigador de los hospitales de nuestra comunidad que se ha traducido en un gran número de comunicaciones con alta calidad científica. Valoro vuestro esfuerzo sabiendo que estas investigaciones se realizan gracias a un esfuerzo personal por lo que también os animo a que participéis en la sesión de comunicaciones orales. Quiero agradecer a todos los ponentes, a las entidades colaboradoras y a todos los que habéis participado en la organización del congreso vuestro apoyo y esfuerzo indispensable para que podamos celebrarlo cada año. Y por último me despido agradeciendo vuestra asistencia esperando que viváis el congreso con la misma ilusión que nosotros en organizarlo. Espero que disfrutéis del mismo y de la ciudad de Benidorm. Muchas gracias. Y cedo la palabra a doña Emilia. Excelentísimo señor alcalde de Benidorm, señor presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología, señor presidente del comité organizador de este congreso y demás miembros de la organización y asistentes en general. Buenos días a todos y a todas. En nombre de la honorable consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, doña Carmen Montón, cuyas ocupaciones le han impedido asistir a este acto y en el mío propio, deseo agradecerle su invitación y trasladarles que tanto la consellería como la Dirección Territorial de Alicante, que ahora represento, siempre tendrán sus puertas abiertas a todos los profesionales sanitarios del sector. También desde la consellería queremos agradecer y hacer llegar nuestra felicitación a la Sociedad Valenciana de Cardiología, tanto a su presidente, el doctor Payá, como al comité organizador por el esfuerzo que supone la programación y la realización de este importante congreso. Nuestra consellería debe abordar los problemas que en la actualidad atañen a la sanidad valenciana, principalmente debido al actual sistema de financiación que consideramos injusto e insolidario. Los profesionales de la sanidad pública tenemos el reto y el deber de superar unas políticas sanitarias que se han venido basando en la privatización y en los recortes. Para la consellería, sus mejores aliados siempre serán los profesionales sanitarios. Solo con el esfuerzo de todos ustedes, con su competencia y su profesionalidad, será posible garantizar una sanidad pública universal para las futuras generaciones. También quiero felicitarles por el magnífico programa científico que presentan una vez más en este 33º Congreso, tanto por su contenido con temas de la más absoluta actualidad, teniendo en cuenta las patologías más prevalentes de la especialidad, como por los moderadores y ponentes en las mesas y los symposiums organizados. Nos agrada ver la diversidad de participantes de los distintos hospitales de nuestro sistema sanitario valenciano, a quienes una vez más agradecemos su dedicación y entrega. No es ahora el momento de extender mi exposición sobre el alcance y los contenidos de las principales líneas que definen nuestras políticas de salud en esta comunidad y cómo pretenden incidir en el trabajo que ustedes y la Sociedad Valenciana de Cardiología realizan. Pero no quiero terminar sin expresarles nuestro ánimo y nuestro deseo de que el intercambio de conocimientos entre todos los participantes alcance las metas y objetivos que se hayan propuesto, haciendo que estas jornadas resulten del máximo provecho para todos y se conviertan así en un éxito para ustedes, para su organización y tengan la seguridad, lo será también para la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y para toda la sociedad en su conjunto. Muchas gracias a todos y a todas. Hola, muy buenos días. Director de la Territorial, querido presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología, presidente del comité organizador, miembros del comité organizador y del comité científico, ponentes, doctores, doctoras, participantes de este 33º Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Me presentaré, aquí pone Toni Pérez, soy Toni Pérez, el alcalde de Benidorm, estoy encantado de acompañarles esta mañana a todos ustedes para darles en primer lugar la bienvenida. Nosotros estamos muy satisfechos, hay algunas cosas que no me encajaban mucho, 33 congresos de la Sociedad Valenciana de Cardiología, implantada perfectamente territorialmente en toda la comunidad y el primer congreso que se celebra en Benidorm. Nosotros somos una ciudad que tenemos más de lo que algunos pensarán que ver con ustedes, que ustedes tratan del corazón y tratan del corazón para hacernos felices a las personas y esta ciudad trata del corazón, trata del corazón para vender, propiciar felicidad. Tienen ustedes una magnífica ilustración en el cartel de esta convocatoria que lo representa magníficamente. Igual que hay un corazón que debe ser el motivo de este congreso, desde el punto de vista cardiológico, saliendo de nuestra bahía al lado de nuestra isla, aquí a partir del mirador hay un gran corazón de una ciudad que se dedica precisamente a dar la bienvenida a muchísimas personas y que paisanos nuestros de la comunidad, que seguro que conocen la ciudad, no hayan acudido nunca a celebrar un congreso de estas características a nuestra ciudad, pues nos es muy grato, espero que por vuestras posibilidades y estatutos podáis repetir pronto y un defecto, porque sé que como sociedad se imponen ustedes unas normas muy estrictas, sé que por cuestiones de organización, los congresos, aparte de lógicamente la seriedad que les acompaña y la profundidad de los mismos, no tienen que tener un aspecto demasiado lúdico, pero en esta ciudad es muy difícil resistirse a ello, hoy está lloviendo prácticamente en toda España y aquí tenemos un día maravilloso, así que a los que se queden fuera ya del congreso, les invito a disfrutar de esta ciudad, a conocerla si no la conocen, a dar una vuelta y a saber que siempre, siempre serán bienvenidos. Y finalido, dándoles gracias al comité organizador, a la sociedad, por haber elegido nuestra ciudad para hablar de un tema muy importante, de un tema muy importante en el que, y aquí se demuestra con las ponencias de esta mañana y el trabajo, mucho más allá de la dedicación profesional de los profesionales de la medicina y en este caso de la cardiología, está la vocación, la vocación de servicio a los demás, de servicio a una sociedad y el profundizar permanentemente para que esa vocación sea la más completa desde el punto de vista formativo, académico, de los avances tecnológicos y de la intervención al final en las personas. Y por lo tanto, por ello también, muchísimas gracias, muy buen día a todos, buenos días, bienvenidos a Benidorm, bienvenidos. Este bendísimo alcalde, doña Emilia, delegada territorial de Alicante de Sanidad, Rafael Raso, presidente del congreso, queridos amigos todos de la sociedad valenciana y invitados que nos van a colaborar con nuestro congreso, ante todo agradecer la presencia de todos vosotros, en particular pues las autoridades que hoy nos acompañan, estamos muy agradecidos a que la consejería nos respalde, estamos muy interesados en hablar con ellos de temas que son importantísimos para nuestros pacientes, para la población valenciana y afortunadamente pues estamos en buena sintonía y prueba de ello es la presencia de la delegada territorial. En los tiempos en los que el conocimiento está a nuestro alcance por muchos métodos y por muchos medios muy accesibles desde nuestra propia casa, pues nos llena de satisfacción ver que la asistencia al congreso sigue siendo muy importante porque consideramos que el congreso es la actividad de la sociedad valenciana que le da razón de ser y que es la más importante durante el año. Este año como novedad y gracias a la remodelación que hemos hecho de la página web, esta facilidad para la gente que no haya podido venir pues supone que las sesiones de todo el congreso estarán accesibles al finalizar el mismo en la página web, lo cual pues es un avance y lo importante, pero que no nos debe hacer desistir de asistir al congreso porque como decía el doctor Raso es un esfuerzo muy importante el que se hace y que consideramos que es necesario no solo para fomentar el conocimiento sino también pues para establecer lazos de unión y lanzar proyectos de trabajo. Este es el primer congreso de la sociedad valenciana que vamos a hacer sin la presencia de PPBURU. Es obligado a recordar en este momento su labor a lo largo de todos estos años y agradecer la misma. La junta directiva que presido ha hecho un gran esfuerzo junto con el comité organizador para que el evento tenga la forma que ha alcanzado al final. El programa se ha elaborado con la participación activa de todos los miembros de la directiva y hemos pretendido dar cabida a todas las inquietudes de los socios. En este sentido pues todas las solicitudes o propuestas de las secciones se han incorporado, es decir que vamos a hablar sobre todo de clínica que es lo que más interesa al cardiólogo de nuestra sociedad pero también va a haber temas especializados, se va a hablar de hemodinámica, de ecocardiografía, se va a hablar de nuevos métodos de tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada que pretendemos dar un abanico de oferta científica que justifique la presencia de todos vosotros. La novedad de este año ha sido el taller de atención primaria. Esta tarde se va a desarrollar de 4 a 8 junto con el programa del Congreso el ACERCAP que es una iniciativa de la Sociedad Española de Cardiología que es acercar la cardiología a primaria y en este sentido pues hemos apoyado la iniciativa de la Sociedad Española y la hemos incorporado y creo que va a ser con gran éxito porque está prevista la asistencia de más de 100 médicos de primaria y creo que van a enriquecer con su visión nuestra labor. El doctor Raso ha presentado ya el esfuerzo que ha hecho él mismo y su comité organizador. Estamos seguros que va a ser un éxito como ya demuestra el gran número de asistentes y el incremento importante de inscripciones este año. El programa científico será un éxito y estoy seguro también que el programa social lo va a ser porque el doctor Raso ha hecho un esfuerzo muy importante en que la cena de clausura esté a la altura del Congreso. Hay sorpresas, hay novedades y espero que aunque sea por curiosidad la mayor parte de los asistentes os podáis quedar hasta el final hasta la cena de clausura porque aunque el alcalde, si quizás haya una impresión que somos muy científicos seguro que hay mucha gana de fiesta y esperemos que esté al alcance de todos. Luego hay que subrayar que en estos momentos como también se ha dicho aquí de dificultades económicas la industria farmacéutica y las casas de electromedicina pues se han implicado una vez más con la sociedad nos han apoyado de forma, digamos, muy generosa y hay que reconocer este aspecto porque si no sería posible organizar estos congresos. Muchas gracias de nuevo a todos los presentes deseamos que el esfuerzo de acudir al Congreso se vea recompensado por la calidad del mismo y declaro inaugurado el Congreso 33 de la Sociedad de Valencia de Cardiología. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!